En este nuevo video para el canal les hablaré de una serie que fue bastante popular en su tiempo pero que ha sido olvidada con el pasar de los días, estoy hablando de Shimmer y Shine. Esta es una serie de origen estadounidense la cual fue creada por la productora Farnas Snashari, misma que participó en series como Jenny la robot adolescente, Maya y Miguel o Ni Hao Kailan. La serie también fue producida por Nickelodeon Animation Studios, originalmente Shimmer y Shine fue transmitida en Estados Unidos el 24 de agosto del 2015 por el canal de Nickelodeon obviamente, hasta su última emisión el 9 de febrero del 2020. Por otro lado en Latinoamérica esta comenzó a transmitirse el 2 de noviembre del 2015 por este mismo canal hasta su última emisión el 12 de diciembre del 2019, terminando así con 4 temporadas de 86 episodios. Dicho todo esto te muestro la intro de la serie. ¡Ustedes dos son increíbles! ¡Si tienen un deseo se lo concederemos! Esta serie se desarrolla en el mundo humano y se centra en una niña llamada Lía, quien es amiga de unas genios gemelas llamadas Shimmer y Shine. Cada día las genios le conceden a Lía tres deseos, pero frecuentemente cometen errores. En cada episodio se presenta a Lía trabajando junto a las genios para resolver los problemas que causan intencionalmente. Todo mientras mantiene a Shimmer y Shine como un secreto hacia su vecino de al lado y su mejor amigo Zack. Más adelante en la serie los personajes son transportados a Catarata Saramino, una tierra mágica donde vive en Shimmer y Shine. Lía revela la existencia de sus genios a Zack, quien también llega a tener su propio genio llamado Cass. Shimmer y Shine continúan concediéndole deseos a Lía en Catarata Saramino, a la vez que ésta se hace amiga de la máxima autoridad de este lugar, la princesa Samira, y posteriormente se incluyen más mascotas a la serie. No creo que esos hayan sido los frenos. Debió ser el botón para liberar a los frenos. ¡Ya veo que presionaron el botón de rastrear a Santa! ¡Y ustedes no querían que lo presionara! ¡Santa! ¡Me alegra tanto haberte encontrado! ¡Shimmer y Shine! ¡Mágia doble de genio de Cass! ¡Ho, ho, ho! ¡Perfecto! ¡Súbanse todos! Shimmer es pura de corazón, una bola de energía dulce que siempre está buscando el modo de aumentar la diversión de todos. Es brillante, alegre y una soñadora eternamente optimista. Siempre vive el momento y disfruta al máximo de todo lo que hace. Shine es atrevida, valiente y muy confiable. Asume el rol de hermana mayor y siempre tiene palabras sabias que inventa en el momento. Adora a los animales, especialmente su mascota, un tigre de bengala. Lía es atenta y ama tener a las genios como sus mejores amigas. Es sensible y se preocupa por las emociones de los demás, así que hace lo que sea para ver felices a quienes ama. Es directa, honesta y muy paciente. Cabe decir que esta serie fue bastante famosa. Lamentablemente por más que busqué episodios en español latino, no encontré ninguno más que unos cortos de menos de dos minutos. Así que no sabría si catalogar esta serie como perdida o algo parecido. Entonces se los dejo a su criterio. Como siempre, te recuerdo que en los comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de la serie, si es que la llegaste a ver. Y sobre todo te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Por mi parte es todo, espero que el video te haya gustado y nos vemos en uno próximo. ¡Gracias!